Arrito, deseado un récord Y esto es un éxito más De René y Miguel Ángel Discomóvil Azteca En New Jersey Vamos agarrando pareja Bueno, nos están informando Segunda llamada para el bolo El tiempo se ha pasado y yo no sé nada de ti Al ritmo del huevo, huevo, huevo Todo el mundo está ahí, no quieres encontrarme Y mira cómo estoy Con esta soledad Que no para el amor no existe en mí No, no, la gente indiferente Para todos los traviesos A ti Bailando Arrito Y el sabor Besado un récord Para los traviesos Y Ernesto Méndez Sonido fantoche Ya llegaron los bandos locos y gran familia mexicana Esos pantuchazos Para todos los traviesos Para todos los traviesos El güey Güey Chicanote Presente para el Pantera Triste Amarillo Triste Amarillo Raí del Perú Pongo yo Junio El segundo grupo Y todos los que me faldenaron Lo voy con él Hoy con lleno No, 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 no Bailando, gózalo Arriba, sin atrás Arriba, sin atrás Para internacionales traviesos Los sospeché desde un principio Los sospeché desde un principio Y ya llegó 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 ¡Escúchalo! ¡Qué bonito se oye! ¡Rico del huepa huepa! ¡Ay! Hoy también le saludo para mi gran amigo ¡Rómulo! ¡Rómulo! ¡Dónde! ¡El papá de la festejada! ¡Esta noche bailan y gozando con pie! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Súmale! 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 ¡Ritmo del huepa huepa! Los sospeché desde un principio Los sospeché desde un principio ¿Dónde estarás, doña mía? ¡Súmale! ¡Ya viene el bolón! ¡Las, las, 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 las!